Tras una jornada llena de altibajos, finalmente el IBEX 35 ha conseguido cerrar esta primera sesión de 2018 en verde con una subida del 0,35% hasta los 10.079 puntos. IAG ha sido el valor que más ha subido, más de un 4%, después de anunciar que compra los activos de la aerolínea austríaca Niki por 20 millones de euros. También han subido especialmente Gas Natural un 3,5% y ArcelorMittal un 3,3%. Sin embargo, en las pérdidas, Red Eléctrica ha sido el valor más bajista y cede un 1,4%, seguido de ACS que se deja un 1,1% e Iberdrola con un 0,9%. En Europa, el IBEX 35 ha protagonizado las ganancias, ya que el resto de grandes índices han cerrado en rojo con caídas cercanas al 0,5%, sobre todo el FUCSI 100 que se deja un 0,52%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.